Los Caballos Bien Querido por amigos y familia Siempre al lado de su padre Entre el ganado crecía Y la pobre de su madre Lo miraba y sonreía Hiperactivo el muchacho Desde niño se veía Coleaderas, cabalgatas Siempre andaba bien montado En su penco el parrandero Se le miraba tomando Era un caballito criollo Rayadito colorado Y ese lienzo de los torres No fui la guía de la cuchilla También aquel del cerrito Muy seguido se veía Siempre botas y sombrero Como su padre vestía Aquel día 18 de junio Se publicó la noticia Que en un supuesto accidente Alejandro está sin vida Su primo Martín Bagrave La gente así lo decía Adiós muchachas bonitas Ya no volverán a verme Adiós compañeros charros Gracias por acompañarme Entre música y caballos Me sentía yo tan alegre Ya no llore Madrecita Hermanas Hay que ser fuertes Quédense con mis recuerdos Y me ha llevado la muerte Si mi Dios así lo quiso Con gusto he de complacerle Primos y amigos mineros Ya fue mucho despedirme Pero tengo tanta gente Que me quiso y que yo quise Voy llorando por ustedes En verdad Lo veo triste 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 Gracias.